La mayoría de los colombianos dice que acepta el modelo de las EPS con lo que tienen que corregir, mientras que la mayoría de los colombianos dicen que se sienten cómodos aún con las quejas, el presidente de la república y el gobierno lo que ha hecho es utilizar imágenes de hospitales desbaratados en Venezuela para desacreditar el sistema de salud de Colombia. Ha utilizado imágenes falsas, fake news, muy de su estilo, para poder decir que los colombianos necesitan una modificación o un cambio total del sistema de salud. Desconoce los avances y los logros de los últimos 30 años, no porque lo diga la oposición, es que ahí están los indicadores demostrándolo, no solamente en cobertura sino también en calidad. Las EPS que no han servido salen del sistema como quedó probado en los últimos años del gobierno anterior donde entre 12 y 13 EPS fueron eliminadas del funcionamiento, quedaron las mejores, hoy desafiadas por la arrogancia del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Sí, ministro, su arrogancia, que allá lo veo y se lo digo, no tendría que estar siendo ese el tono de desafío con quienes le están prestando también un servicio a millones de colombianos. ¡Gracias!